Pero bueno, las mujeres somos buenas y buenas para muchas cosas, señores. Para ser jefas, para ser deportistas, para ser buenas amantes y para montar monociclo. Vean. El público estudiantil de este gimnasio universitario no pueden creer lo que hace su compañera. Sabían que era muy buena para montar bicicleta, pero con el monociclo los deja y nos deja con el ojo bien cuadrado. Mira nada más la técnica que tiene para conducir su vehículo unirrueda, con un pie en la mano, boca arriba, boca abajo. Bueno, es todo un estuche de monerías y conforme da vueltas va aumentando el grado de dificultad, para luego hacer una gran final como todo un acto insólito. Uy, pero qué buena, impresionante. Buena monocicista. Así es. Sí, bueno.